Convenios de obligatorio cumplimiento de la OIT Los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo son los definidos en la declaración de la OIT relativos a los principios y derechos fundamentales en el trabajo del año 1998 y de obligatorio cumplimiento para los estados parte. Si desea ampliar esa información visítenos en Forum Análisis en nuestra página en internet www.forum.com.co También puede consultar en la biblioteca de normas más grande del país en www.buscarnormas.com Forum, el valor del conocimiento. Buscanormas.com Buscanormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic. ¡Suscríbete al canal!